Alma mía, sola, siempre sola Sin nadie que comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Yo a veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Ay, 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 ay Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sin decir nada Que al besarme sintiera lo que yo siento Yo a veces me pregunto yo A veces me pregunto yo Ay, ay, qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía Si yo encontrara un alma como la mía ¿Qué? ¿Qué? Si yo encontrara un alma como la mía